La calvicie, también llamado como alopecia, es la caída anormal de pelo en la persona. El pelo crece por ciclos, un ciclo de crecimiento, uno de involución, el tercero que es el reposo y se cae. O sea que diariamente es normal que se caigan, como las hojas de un árbol, que se caigan 20, 30, hasta 50 cabellos. Cuando ese número aumenta en cantidad y por sobre todas las cosas, cuando esa cantidad no es reemplazada por idéntica cantidad de pelo, hay un balance negativo y ahí entonces comienza la calvicie. ¿Hace cuánto empezaste a perder el pelo? Hace ya 10 años más o menos. ¿Perdés mucho? Sí, ya hace un tiempito. ¿La imagen te preocupa? No, para nada. No, no, estoy conforme. No, no me molesta, no. El destino. Una cuestión estética, además, cuando te pegas el sol te mata, no sos pelado. Sin duda, todo paciente que se le cae el pelo está estresado. Y está estresado porque se le cae el pelo. Obviamente que pudo haber tenido previamente un estrés por problemas laborales, sentimentales, que favorecieron el primer paso de la caída del pelo. ¿Qué tratamientos hiciste? Con minoxidil, mesoterapia. ¿En qué consiste el tratamiento? Te hacen pinchazos en el cuero cabelludo con distintos productos. ¿Y te creció algo el pelo? ¿Notaste alguna diferencia ya? Sí, 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 no tenía nada. Al ser varias las causas, es lo que lleva a la confusión de tratamientos. Si la caída del pelo es por una anemia, corregiremos la anemia. Si es un problema de tiroides, corregiremos la tiroides. Es genético. Mi papá era pelado, mi abuela era pelado. Y yo voy a ser pelado. Pero le estás poniendo resistencia. Exacto, estamos combatiendo. Se dice que el pelo se cae por falta de circulación. Mentira, la falta de circulación o el déficit de circulación incide, sin duda, como cualquier otro tejido del cuerpo. Por eso cuando uno escucha de que todo se soluciona con esa gimnasia capilar, todos los problemas de la caída del pelo es un gran error. Porque si esa caída del pelo es por anemia, es por un problema infeccioso, hasta una sífilis puede ser, por decir así, es por un problema medicamentoso, por más gimnasia capilar que hagamos, eso no lo va a solucionar.